Pero puedes intentarlo, tienes público, tus amigos te están viendo, ya se embarra, ve a ver Pablo, 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 Pablo Ok, vamos a ver con Pablo Dona, ¿a cómo la dono? A 10 ¿Qué ofertón? Anda caliente la dono Hipoto, a ver qué Hola amigas y amigos, hoy vamos a hacer trabalenguas en la calle ¿Cómo estás? Bien ¿Cuál es tu nombre? Astrid Moisés Sofía Orlin Soares Luis Mira, oye, Parangarico Tirimícuaro Paranguar No hay sistema Oye, Parangarico Tirimícuaro Parangaraticuari Ay Ay Vaya, más fácil Parangarico Tirimícuaro Paranguariti No Parangamenetirivícaro No entendí nada, huerco, ¿qué dijo? Paranguaraticuamícuaro Parangarico Tirimícuaro Paranguariki No, no Paranguariti Paranguariti Parangarico Tirimícuaro Paranguariti 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 como la 10 que ofertó una caliente para andar y cotirí mi cuarto para parar que para andar y cotirí mi cuarto hay una más fácil pues paranga parangaricu tirimícuaro parangaricu tirimícuaro muy bien ahora rápido parangua no no me recuerdo muy bien ¿cómo te llamas Pablo? Pablo Escobar Pablo, ¿por qué no estamos vivos? a ver mira loco, ¿puedes decir trabalenguas? no lo voy a gozar ¿cómo no lo puedes imaginar? pero puedes intentarlo no es público, tus amigos te están viendo ya se embarra ok, vamos a ver con Pablo parangaricu tirimícuaro parangaricu tirimícuaro parangaricu tirimícuaro parangaricu tirimícuaro ya que pero no hable bien no, vas a intentarlo, te lo voy a decir despacio parangaricu tirimícuaro parangaricu tirimícuaro parangaricu tirimícuaro te voy a poner uno más fácil pues uno más fácil otorrino laryngología otorrino laryngología otorrino laryngología otorrino decís marañón marañón ok ahora decís un marañón en una marañonería un marañón en una a ver que ustedes escucharon que dijo no escucharon que no quieren decir lo que para angari cut y mi cuero para discutir y mi cuero muy bien la primera persona que lo dice correcto ok otorrino laryngología otorrino laryngología otorrino laryngología muy bien eres mi ídolo un marañón en una marañonería un mañana un marañón en una mañana un marañón en una mañana un marañón en mañana hoy la que tenía era hipopoto monstruos esquipedaleofobia un lenguaje hipopoto monstruos esquipedaleofobia de hecho es esta palabra es la fobia a las palabras largas hipopoto monstruos esquipedaleofobia hipopoto monstruos esquipedaleofobia otorrino laryngología otorrino laryngología otorrino laryngología oye ya vamos ahí va dando otorrino laryngología una cerca una cerca caliente un último intento otorrino laryngología otorrino laryngología es muy lista con estas cosas hay una más fácil pues puedes decir marañón marañón ok un marañón en una marañonería ya se trabajó otorrino laryngología otorrino laryngología como otorrino laryngología otorrino laryngología anda cerca otorrino laryngología otorrino laryngología otorrino laryngología otorrino laryngología no otorrino laryngología 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 laryngología otorrino laryngología 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 lary Otorrinolaringología 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 Oye esta última pues Un marañón en una marañonería Un marañón en una marañonería Ahí va, ahora rápido Un marañón en una marañonería Decir ácido desoxirribonucleico Ácido desoxirribonucleico Ahora dale escuela a Pablo Dale escuela a Pablo Un marañón en una marañonería Un marañón en una marañonería Bien, mira, ha llevado Ahora esta, Parangaricutirimicuaro Parangaricutirimicuaro Ya, muy bien ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! La más difícil, anda una difícil aquí Hipopotomostro sesquipedaleofobia Hipopotomostro... No, pero tiene buena retentiva, mira Hipopotomostro sesquipedaleofobia Hipopotomostro sesquipedaleofobia Ay, ya se me olvidaba Pedaleofobia Pedaleofobia Muy bien, no, pero no es bien Me da granita usted Mire que no he ido al baño Miren, así es como Girs lo visitan los maridos cuando estamos grabando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, loco? ¿Cómo estás? Hasta nervioso está, mira Mira que romántico Ahí le están reclamando Ahí le están reclamando ¡Qué alto sol! Así le gustan al camarógrafo como él, mira Oye, para que le bajen el conflet Le bajaría el conflet Oye, no, mira No son bromas Bueno, amigos Con eso hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Me he reído bastante Déjenme abajo en los comentarios Algún trabalenguas que les gustaría Que le dijéramos a la gente que diga Un fuerte abrazo Y ahí nos vemos A la próxima ¡Gracias!